La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la sexualidad femenina. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos si nos descubres hoy por primera vez. Este es un espacio de psicoanálisis que hacemos psicoanalistas del Grupo Cero. Hoy les acompaña Laura López. Hola, Laura. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y yo soy Elena Trujillo. Pues aquí estamos separadas físicamente, tú en Málaga y yo en Madrid, pero juntas en este espacio que recorre muchos lugares porque nos escuchan muchas personas personas desde México, desde Estados Unidos, desde Perú, personas que nos escriben además. ¡Qué maravilla! Y una de las mayores demandas en el canal de YouTube, en los vídeos que hay, es al respecto del amor, que sabemos que es el tema que triunfa, pero es de una cuestión que tiene que ver con la edad. Hay un montón de apasionados que nos escriben, doctora, que tengo tantos años y la persona que me gusta tiene tantos otros, que mis padres no están de acuerdo, que vaya lío que se ha formado, que triunfaremos, que no triunfaremos. ¡Qué preocupación al respecto de la edad y sobre todo también de esa confesión, ¿no? de los papás, de cómo se meten en la relación o de cómo uno los saca a relucir. Bueno, a mí me parece que hay que diferenciar edad cronológica de los años de la edad mental, por así decirlo, que la edad no tiene nada que ver, que eso es un prejuicio a lo de la edad. Lo que pasa es que me ha llamado la atención eso de que vaya a confesárselo a su papá o a su mamá, que estén de acuerdo, que no. No será que en realidad uno busca que el otro esté en desacuerdo para reñir, para estar en esa rebeldía con los padres, ¿no? Porque a veces uno en las relaciones piensa más en los que van a decir sus papás o la gente de alrededor que en vivir esa relación. Entonces uno tiene que pensar que hay relaciones que no hay que airear tanto, ¿no? Y que hay que conocerlo y a partir de ahí ya ver cómo va surgiendo esa relación y cómo se va consolidando. Pero si uno se está pendiente de lo que digan los demás es porque también tiene que ver con uno mismo los prejuicios que tiene. Sobre todo tenemos que decir algo que, bueno, para los más jóvenes es fundamental, pero para los más mayores también es necesario. No hay que ir con prisas en el amor. Es decir, la relación que se está produciendo, construyendo, se tiene que producir, no está. No viene a satisfacer esas necesidades afectivas que tú tienes. No va a pasar como tú fantaseas. Y por eso hay que ir tranquilamente y dejando que las cosas se produzcan. Como ha dicho Laura, si lo confiesas, si lo hablas, si lo quieres formalizar, todavía sigue siendo una satisfacción sexual, infantil y reprimida. Y para que no se asusten, les digo, solo está prohibido acostarse con mamá y con papá. Es decir, con los hermanitos. Lo que se llama el incesto, vamos. Hay personas con las que uno no puede desplegar su sexualidad. Pero el resto de personas, sean guapas, sean feas, sean jóvenes, sean viejas, todas las demás, siempre que haya consentimiento, están permitidas. Ahora bien, si lo hago público, si lo exhibo, ahí vienen y se meten en las relaciones y no te dejan vivir eso que, bueno, que no sabemos si va a ser una relación amorosa o no, que hay que dejar que se produzca. Eso es un consejo, punto uno. Luego cada uno tiene sus dudas y las dudas no se resuelven con esta contestación, porque las dudas hablan de una dificultad de desplegarse, de separarse de esos lazos paternales, de la autoridad de los padres, del amor que le tenemos a papá y mamá, que eso es el paso más difícil que vamos a atravesar en la vida. Cómo separarnos un poco de ellos para hacer nuestra propia vida, para tomar nuestras propias decisiones. Ahí se juega todo el asunto. Totalmente. Además que, claro, el hecho de que uno dude tanto, que piense que por la edad le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, también tiene que ver con, bueno, que le cuesta abandonar esos lugares y, bueno, también con el hecho a veces, como se comenta, lo hemos comentado en otros programas, con el hecho de la edad, que me suena a los del complejo de Edipo, que uno cree que es porque está enamorado de su papá o de su mamá, que dicen, ¿no? Y, claro, no tiene tanto que ver con eso, sino que, claro, la diferencia de edad tiene más que ver con cómo cada uno piensa, cómo cada uno piensa el amor, que no tiene nada que ver, que hay personas que a lo mejor son más jóvenes, pero luego tienen un pensamiento menos avanzado y son más jóvenes, ¿no? Que va a depender un poco de cómo cada uno pues esté habitado en esa palabra amor, ¿no? Y me parece que, bueno, que la cuestión de la edad es algo que, que, bueno, que se tiene que dejar un poco más al lado en las cuestiones del amor, porque también dependiendo si es hombre o es mujer, pues hay veces que, bueno, que está mal visto o menos visto, ¿no? Y vemos nosotros, por ejemplo, una mujer poeta, ¿no? Que es Carilda Olivero Labra, que está con un hombre más joven. Entonces, él comenzó ese amor sin prejuicios, porque admiraba a esa mujer y fueron construyendo una historia de amor y llevamos muchísimos años juntos, que no tienen nada que ver, que no hay que pensar tanto en el futuro, sino que la relación se va haciendo paso por paso, independientemente de la edad que tenga cada uno. Que luego uno va viendo que en el camino vas conociendo a personas y que, bueno, que en ese recorrido, pues, bueno, vas construyendo algo que antes no había. ¿Qué te parece a ti, Tiena? Parece una cuestión muy moral. Muy moral y eso nos lleva a muy infantil, a muy incestuoso, reitera esa cuestión. Porque la verdadera, el deseo inconsciente es amoral. Es decir, no tiene por qué desear a la persona adecuada. Esa es una labor, es un trabajo a través del principio de realidad, de aquello que, bueno, que también viene desde fuera, las prohibiciones. También tus padres te tienen que decir, niño, no. También tus padres te tienen que ayudar. Niño, hay que ir a trabajar. Niño, hay que... Es decir, te tienen que impulsar a que te vayas despegando de ellos. Y que también hay padres y madres que quieren a sus hijos toda la vida pegados a ellos. Entonces, claro, ¿qué querés? ¿Cómo se van a despegar y van a poder amar a otras personas? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, luego, hay un periodo en la vida que acontece en la pubertad, pero luego a lo largo de la vida se va a repetir en otros momentos, en los cuales resulta un poco dolorosa a veces o insatisfactorio esa defraudación, esa necesidad de ver que tus padres no son los mejores, no te puedes quedar ahí, que te defraudan de alguna manera. Y que uno empieza, bueno, pues a hacer cosas nuevas sin referencias. Porque el problema de ese paso a los nuevos amores, a ese amor que a uno le parece que la dificultad es la edad cronológica. Pero no, la dificultad es que es un amor nuevo. Algo que no conozco, algo para lo que no tengo parámetros. Y como no tengo parámetros, tengo miedo a esa incertidumbre. Y eso es lo que te da el miedo. No que sea bueno o malo, permitido o no permitido. Porque cuando uno es un ser adulto, lo que está permitido es lo que permite la ley. Y lo que no está permitido es lo que no permite la ley. Y luego la moral que uno tenga también la tiene que transformar para hacerla viable con tu propia condición como hombre o como mujer. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer durante toda la vida. Pero, que ya sabes que amar es conveniente. Divertirse es necesario. Y hacer del amor un sufrimiento o un motivo de conflicto con papá y mamá es un motivo muy bueno para ir al psicoanalista. Por supuesto. ¿Te puedo leer un fragmento de un poema de Yocondo Abelli? Por supuesto. Te lo voy a leer. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. De Vega. No recuerdo discursos contra mis débiles brazos. Guardando la exacta dimensión de tu cintura. Recuerdo la suave, exacta, lúcida transparencia de tus manos. Tus palabras en un papel que encuentro por allí. La sensación de dulzura en las mañanas. Lo prosaico se vuelve bello cuando el amor lo toca con sus alas de fénix. Ceniza de mi cigarro, que es el humo después de hacer el amor. O el humo compartido, quitado suavemente de la boca sin decir nada. Íntimamente conociendo que lo del uno es del otro cuando dos se pertenecen. No te entiendo y quisiera odiarte y quisiera no sentir como ahora el calor de las lágrimas en mi ojo por tanto rato ganado al vacío, al hastío de los días intrascendentes, vueltos inmortales, en el eco de tu risa. Y te amo, monstruo apocalíptico de la Biblia de mis días, y te lloro con ganas de odiar todo lo que alguna vez me hizo sentir flor, rara en un paraíso recobrado, donde toda felicidad era posible. Y me dueles en el cuerpo sensible y seco de caricias, abandonado ya meses al sonido de besos y palabras, susurradas o risas a la hora del baño. Bueno, sigue más allá, pero me paro ahí, ¿no? Hay que pararse. A veces no es una cuestión de que lo que te diga el otro, de si te conviene este amor o nuestro amor. Cuando el paciente, cuando la persona que nos habla, nos dice, se queja de una situación o viene con las negativas, nosotros lo tomamos como si es uno el que habla. Es decir, que hay algo en uno que se opone a esa relación, que no la ve bien, y por eso tenemos que ir con precaución, con tranquilidad. Tal vez tú, que te estás planteando si es adecuado esa relación amorosa que tienes, si esa dificultad crees que es por la edad, no es por la edad. Es porque en ti todavía hay dudas, porque en ti todavía hay un rechazo hacia ese otro ser que es diferente a ti, no por su edad, no por ser de distinta generación. Todos somos de distintas generaciones, sino porque todavía no estás dispuesto a hacer el trabajo que te ayude a tolerar al otro, a tolerar sus diferencias. Eso es amor. El amor es tolerar que tú eres diferente a mí. Y claro, no todo el mundo puede amar, no todo el mundo es tan trabajador. Y bueno, estás en esa pregunta. Así que no le des tanta bola a esa cuestión de la edad, del TNI, del documento que dicen cuando naciste, que el amor no entiende de edad. Y sí darle importancia a la conversación, al trabajo que tenéis que hacer, a no tener prisa, porque el sexo es algo que se agota pronto. Si lo que te interesa es amar, además de pasar un buen rato con el otro, tenéis que construir un sosiego o una tranquilidad sin apuros, sin persecución, sin sufrimiento. Y para eso es bueno que vuestras cuestiones no las veréis con cualquiera. Con los padres no se habla de estas cosas, se habla de otras cosas. Y cuando uno dice las cosas es porque ya está plenamente convencido. Pero hay circunstancias en las cuales se ve que la mujer pierde el interés por su pareja cuando comunica públicamente ese amor. Cuando presento al novio ya deja de interesarme. Sí, como que lo vuelve público y ya no tiene ese deseo oculto, esa prohibición que siempre está en juego en todos nosotros. Ese morbo que da el hecho de que sea como un amor prohibido, oculto. Bueno, pero no es una cosa de morbo. Pasa en ciertas personas que necesitan eso para desear. No le pasa a todo el mundo. Pero hay personas que cuando hacen público su amor, cuando lo especializan o cuando ya se sienten novios, ahí dicen, pero hoy me empiezo a desear de forma diferente. Ya no tengo tantas ganas como antes. Me aburre un poco cuando antes aparecía como una situación totalmente deseable. Y ahí tiene mucho que ver con que el deseo no está hecho para meterlo en el cauce de lo social. El deseo está hecho para satisfacerse. Claro, también por esa moral, ¿no, Elena? Que uno ve al otro como ese ideal, esa pareja como que está en un pedestal y como que no lo puedes denigrar en el sentido sexual. Bueno, tu mamá te lo enseñó, tu papá, la religión, el cura, te dijeron, tienes que hacer así, asado, tienes que llevarte bien, tienes que decirle tal. Te meten un montón de ideas en la cabeza. Y claro, cuando ves que el otro no puede sostenerse en todas esas propuestas que te dijeron que tenía que cumplir tu pareja, pues es un conflicto, es un problema. Y uno lo vive como desamor o como imposibilidad. Y bueno, que tranquilamente decirles que las terapias de pareja ayudan mucho. Les van a ayudar, si ustedes lo desean, a aprender a convivir, a aprender a amar. De otra manera, de otra manera como lo están haciendo, que no les está resultando muy satisfactorias. Hay que decirlo. Bueno, espero que les haya servido, que retomemos este tema de la edad, que nos escriban, por supuesto, a lasexualidadfemeninarradio.gmail.com que luego, bueno, decimos las consultas anónimamente para no ponerles en compromiso. Y por supuesto, gracias, gracias, gracias por compartir el programa en tus redes, con tus amigos y porque cada vez seamos más en este espacio de psicoanálisis en la sexualidad femenina. Nos tenemos que despedir por hoy, pero mañana continuamos. Seguimos aquí currando. Totalmente. Muchas gracias. Besos. Con servicios lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas. La flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!